Estamos en la calle 1610, Peluena, zona rural de Florencio Varela. Estamos con María y Verónica, donde anoche pasaron momentos realmente desagradables. ¿Me pueden contar qué fue lo que sucedió? Y a la una y media de la madrugada entraron a la casa de ella, un grupo comando de cinco personas, vestidos con armamento policiales. Y bueno, entraron, le robaron, amenazaron a su bebé. Ataron a su marido, a ella la golpearon. Y bueno, nosotros la ayudamos como pudimos, con un escopetazo, pero después vino la policía. O sea, vos sos vecina de la zona y ya sufriste varios hechos como este, ¿no? Sí, y como yo le pedía a mi esposo, por favor, tira un tiro, porque yo escuchaba los gritos de ella, desesperada, y le dije, ayúdala, porque tiene una bebé. Y encima a la bebé la agarraron como si fuera una muñeca, un trapo. Bueno, contame, Verónica, que vos lo viviste en carne propia. Sabemos que estás atravesando una situación bastante complicada. Contame más o menos cómo fue que sucedió todo. Bueno, ellos ingresaron como a la una y media de la madrugada, entraron, golpearon toda la puerta. Ellos ingresaron por la parte de atrás también de los vecinos, que yo les decía que los vecinos ya no estaban, ni ellos no, exigían como que estaban los vecinos, que había alguien. Ellos pedían plata, todo era plata, querían llevarse las cosas, amenazaban a los chicos, los trataban mal. ¿A vos te maltrataron? A mí me golpearon, me golpearon por acá, pero... Bueno, gracias a Dios estoy bien, pero... ¿También le pegaron a tu hijito? Le pegaron a mi nene de 10 años y gracias a Dios eso le está bien. ¿Y la bebé? ¿Qué fue lo que pasó con la bebé? A la bebé las amarreaban como una muñeca de trapo, la tenían de acá para allá, me amenazaban, me decían que querían ellos, solo querían la plata, yo les decía que se lleven todo, incluso les dije que se llevaran el auto. Ellos, no, en todo momento ellos querían la plata, la plata, la plata, no entendían que nosotros éramos inquilinos, y solo ellos buscaban eso, porque ellos decían que querían la plata y lo único que querían era eso. ¿Vestidos de policía y con armas de policía, me dijiste? Sí, sí, y la puerta también, era como que ellos tenían todo armamento policial. O sea, todas las herramientas que trajeron, trajeron para derribar puertas, para hacer todo lo que se debe hacer. Todo, 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 todo lo que un policía entra, sí, todo. Y hay una persona que está herida de bala, me dijeron. Sí, sí, es mi cuñado, mi cuñado que está herido en la pierna, pero por suerte va a estar bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le pegan un tiro? Porque ingresaron por la parte de atrás de la casilla de él y no pudieron entrar a la casa, porque los chicos trataron de trabar todo, toda la puerta con todo, sea cama, sea ropero, sea lo que fuera. Y bueno, y ellos, por protección a ellos, los otros empezaron a tirar. ¿Y le pegan el tiro? Y le pegan el tiro. ¿A qué se dedican ustedes? Nosotros acá hacemos plantaciones de verdura, todo lo que es verdura. ¿Y venden en gran escala o normal? No, normal, porque son dos camionetas que solo vienen por día y hay veces día por medio, no todos los días y eso. Y no, nosotros no vamos al mercado ni nada de eso. ¿Es la primera vez que te pasa una cosa como esta? Es la primera vez, de los 10 años que estamos acá, la primera vez. Ya en la zona andaban por todos lados y acá nunca ingresaron, es la primera vez. ¿Tienen empleados ustedes trabajando? No, 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 todos familia, todos familia. O sea que son todos familiares. Todos familiares, todos familiares, o sea, cuñado, con cuñado, sobrinos, todo. ¿Es la primera vez que te toca vivir una experiencia como esta? Sí, sí, la primera vez. ¿Pensaste alguna vez pasar por este momento? Y la verdad que ya era como que nos estábamos salvando un montón, era como que ya decíamos nosotros, bueno, gracias a Dios nunca nos tocó, pero bueno, ahora sí. La zona es muy insegura, ¿no? Muy insegura, sí, no hay luces, no hay nada. Los chicos llegan tarde a veces del colegio, de la facultad y estamos con el corazón en la boca. ¿La policía? La policía es como que la llamás, hay veces que dicen que no tienen gas hoy para venir, que no hay servicios, es como que no... Te quería hacer una consulta, si no interpreté mal. ¿Les envenenaron a algún perro? Sí, sí, tres perros, tres perros que le tiraron carne con veneno, incluso creo que eran los venenos de los fertilizantes que usa mi cuñado, porque le rompieron todo lo que es la zona de la mochila fumigadora y le ataron a los perros, todo con las propias mochilas. Pobres animales, ¿no? Sí, la verdad que es una lástima, porque la nena llora por los perros, es amante de los perros, y llora, 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 todo. Bueno, María, vos ya estás acostumbrada a todo esto, ¿no? Sí, ya sé cómo se maneja. Y lo que ella se olvidó decir que cuando ellos llegaron, llamaban y decían, como es, zona liberada. Está la zona liberada, decían. ¿A quién le decían? Ellos hablaban por radio con alguien, los delincuentes decían, es zona liberada, está la zona liberada. Y la verdad que es desesperante porque vos sabés que hay un bebé, familias, que nos saludamos todos los días, porque nosotros no somos como la gente de la ciudad, que vamos a hacer escándalo ni nada. Nosotros somos tranquilos, nos saludamos, hola, ¿qué tal? Y corremos en estos momentos. Nuestro momento es desesperante porque uno se llega a la noche y no sabe lo que te va a pasar. ¿Y ustedes viven de esto? Y nosotros vivimos de esto y tenemos hijos y tienen que ir a la escuela y tienen que volver y tenemos que correr para todos lados. Está envenenado el perro. Aparentemente está envenenado, ¿no? Sí, está envenenado el perro. Sí, está envenenado. ¿Los dos están envenenados? Sí, ya. Pobre ese animalito. Sí, la verdad. Se están muriendo, se están muriendo los perros. Sí, se están muriendo. Una imagen terrible. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, yo la verdad les agradezco a ustedes que me llamaron y yo le prometí a ella, yo apenas puedo traerte un diario, lo que sea, te lo voy a traer. Porque yo, viste, no sé, es un compromiso que tengo, que no me importa nada y voy nomás. Y bueno, yo quiero... Bueno, esperemos que esta sea la última vez por la que pasen en una situación como esta. Realmente me parte el alma ver los animalitos como están en la situación que están. Es terrible esto, ¿eh? Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar. Muy amable, ¿eh? Gracias, María. Gracias a ustedes. La verdad que muchas gracias. Gracias. Gracias.